¡Oh, santo cielo! ¡Peligro, dinosaurio! Hola, mis queridos makers, preciosos, hermosos, chulos. ¿En dónde estoy hoy? Hoy quiero compartirles un vlog. Un vlog de Saltillo. Sí, Saltillo. ¿Qué hace aquí? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué Saltillo? Bueno, vi de una boda, pero no les voy a enseñar a ustedes la boda porque usted en este canal no es para eso, ¿verdad? Lo que sí les voy a enseñar es que aquí hay un fabuloso museo que se llama el Museo del Desierto. Esta aventura, a ver qué tal, si lo recomiendo, no lo recomiendo. Veamos porque me dijeron como, cuando me dijeron como aquí hay un museo de ciencias increíble y se llama Museo del Desierto. Dije, tengo que ir y se los tengo que enseñar a todos estos makers. Entonces, vengan conmigo. Vamos a ver. Oigan, ya me voy bajando y miren qué está atrás de mí. ¿Ya vieron? El dinosaurio. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Pero vamos a ver más de qué es la historia, de qué viene este museo y por qué está aquí. ¿No tienen la duda? Vamos conmigo a descubrir este momento tan interesante. Así se ve la entrada. Vemos que está un dinosaurio y dice Museo del Desierto. Miren qué bonito. Hay un T-Rex gigante. Y supongo que la entrada está más para adelante. Para acá yo creo porque, pues por lo que entiendo, como que aquí es el lugar donde, el spot de las quinceañeras. Se vienen las quinceañeras ahí. Bueno, pues justo estoy caminando ya para la taquilla, pero vean este paisaje. Y voy a comprar mis boletos, pues adultos dice ciento sesenta. Y justo estoy viendo que con ese boleto me dan un cactus. Bueno, aquí entrando hay como un lobby, pero ya vamos a ir a las salas donde se ve que es donde está todo. Todavía no se ve nada. A ver qué hay en las salas. Oigan, es que vean lo impresionante que está tan solo la entrada, ¿no? Y esta pantalla gigante que vemos aquí de la historia y nos están explicando. Miren, entonces aquí te explica todo acerca del desierto, la desiertificación. Y por aquí venimos acá y ahí están los desiertos de México. Y aquí está los desiertos como sonorense, los desiertos porfeteños. Me acabo de asomar a lo que hay aquí. No lo puedo creer. Vean esto. Vean esto. Dinosaurios. Dinosaurios. Mientras bajamos, pues vamos viendo como diferentes cosas acerca de los desiertos, sobre la tierra, sobre cómo se forman los desiertos. Ya vieron que aquí pueden venir los niños, sobre las plantas, la flora y fauna del desierto. Básicamente es lo que puedes ver aquí bajando. Hoy veía la película de Jurassic Park. Yo me imaginaba, yo no me los imaginaba, pero se ven como en la tele, se ven como si fuera el tamaño de un pájaro. Es como el tamaño de un avión. Oigan, estoy justo detrás del laboratorio de donde hacen toda la investigación acerca de los fósiles de los dinosaurios. Y aquí está literal como trabaja la gente. Y aquí van sacando los fósiles que van encontrando. Está cañón, ¿no? Está impresionante esto. Veo muchos, muchos, muchos niños súper interesados en ver en esta parte de atrás. Y es que, de verdad, si quieres inspirar a un niño o a otra niña a que estudie algo relacionado con la ciencia, no hay mejor cosa que poner y ver lo que están haciendo los científicos en tiempo real. No hay mejor forma de ponerlo que poner a los científicos en tiempo real y ver como los niños, literal, se emocionan muchísimo por ver como está de verdad funcionando y trabajando los científicos. Veamos que hay como un jugo. es vacío. Cuando el túnel del tiempo llegamos a la parte del Big Bang y sus etapas. Vean, aquí están los asteroides y son las rocas más antiguas del universo. Oigan, ¿y qué más ciencia que venirse y encontrar la tabla periódica? ¡Ay! Pensé que solo iba a ser como un museo de dinosaurios y neta está impactante. Esto es más que dinosaurios, es sobre la historia de la Tierra, sobre la historia del desierto, sobre la historia del... pues sí, todo lo que involucra es desierto, básicamente. Entonces, no solamente es... pues eso, desierto, ¿no? Es literal, hay muchísima historia, hay muchísima ciencia, hay muchísima ingeniería, hay muchísima... hay muchísimo STEM dentro de este... de un solo museo. de un solo museo. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Se meten aquí, los dios se meten ahí mismo. Ahí salen por ahí. Ay, yo quiero salir por ahí. Literal. ¿Ya vieron? ¡Ja! ¡Ja! Oigan, y atrás de mí tengo el T-Rex y por este lado el más gigante de gigantes, los dinosaurios, el tiranosaurio Rex. Le estoy explicando emoción acerca de todos los dinosaurios. Este chiquitirrin se llama Sinognathus. Es un reptil mamíferoide, ya que tiene características de reptil y a la vez rasgos de mamífero. Este, ni sé si lo puedo pronunciar, pero se llama Latirrinius Huitztlani, que es un dinosaurio que fue encontrado en Coahuila y se caracteriza por tener grandes huesos nasales arqueados sobre el óstico y amplias aberturas nasales. Ah, y súper importante, su nombre es Nahuatl, que significa del sur. Este es el Sabinosaurio o Critosaurio, que también fue encontrado en Coahuila. Es el víboro, vivió hace 70 millones de años durante el Cretácico. El primer ejemplar fue encontrado en Nuevo México y alcanzaba un tamaño de 9 a 11 metros de largo y pesaba alrededor, imagínense, de 4 toneladas. Y de este lado podemos ver el famoso Tyrannosaurio rex, que para los que no saben, Tyrannosaurio significa lagarto tirano y pues existieron diferentes especímenes de Tyrannosaurio rex y además pues fue durante mucho tiempo el mayor carnívoro del ecosistema. Oigan, ¿vieron el laboratorio que les enseñé hace rato? Pues en realidad esto es una colección científica y por aquí podemos ver toda la colección. No solo están los fósiles o está también pues un laboratorio de dinosaurios. Aquí se ve como lo que están haciendo de animatronics. ¡Wow! Ahí se ve como que como los pancholodos que están haciendo trabajo. las una experiencia vía de el mundo. Después estamos llegando a otra parte que es de la evolución y la biodiversidad, también otra parte de ciencia y pues habla de cómo evolucionaron los animales y hay pues toda esta parte donde podemos ver sobre los animales en esta región. Guarales, es que vean todo esto, aquí hay un oso de cara corta y otro tipo de animales que de verdad están sorprendentes, vean eso, es que de verdad estoy sorprendida, esto no acaba, vean aquí vemos osos polares que es algo que ya más típicamente conocemos, pero poco a poco va cambiando los espacios y vemos fauna de animales que hoy en día conocemos o que ya están extintos pero cuentan la importancia y la historia que hubo en este lugar. A ver, a ver, es hora de parar, o sea de verdad es que estoy muy impresionado con lo muy cool que está este museo, de verdad para haber salido de la Ciudad de México donde los museos son impresionantes, estar en Saltillo, no me la esperaba de verdad, no me esperaba un museo tan completo, tan bien hecho, tan bonito, con buena explicación, 100% recomiendo echarse un viaje para acá, tan solo al museo, o sea de verdad es un gran museo y pues espero que les esté gustando este recorrido. Y aquí ya podemos encontrar pues los animales, que es la fauna común que habita en los desiertos de mi sur, pues son unas centícitas preciosas. Lo más cool de todo, un laboratorio, un laboratorio también. Esto es lo que se me hace más cool la verdad, como que pongan el laboratorio tal cual, o sea eso es súper inspirador, es como una manera de poner a los modelos de rol a seguir en alto. Un científico, una científica, alguien que está haciendo esto en la vida real, o sea eso es lo que más me gusta. Les juro que cada vez pienso que se acaba y por ejemplo vean esto, o sea a mí sí. Pienso que ya acabó y sigue. Yo no sé, pero me estoy muriendo de amor, o sea que hay unos zorrillos preciosos, vean. Es que, vean los zorrillos, qué preciosos, no vaya a salir yo toda aquí apestosa, no me importa, me muero de amor, son como unos perritos esponjosos. Y de este lado, vean, vengan conmigo, hay unos perritos de la paradera, así, y son como unas cositas así que te mueres, te mueres, te mueres de amor. Un centro botánico para que además vengas y conozcas cuáles son las plantas del desierto. Amazing. Y bueno, pues con esto me despido. Díganme, ¿qué les pareció? Ya ustedes ya vinieron a este lugar, ya vinieron al museo, ya lo descubrí. A mí me pareció increíble, o sea podemos encontrar desde cómo se formó el desierto, desde los dinosaurios, la tierra y hasta animales vivos. Pero lo que sí es que es un lugar impresionante, que tiene como estos espacios súper grandes, además de que aprendes ciencia y la ves en la vida real, de verdad, es un lugar en lo que si quieren venir a Saltillo y si quieren venir a aprender de ciencia y de historia, es un gran lugar, de verdad. Lo único que no me encanta siempre es los animales encerrados, pero el Museo del Desierto es un museo de más de cinco estrellas, un diamante, si quieren decirlo así, porque es una joya de esta ciudad, es una joya de este país, este museo, de verdad. Yo creo que mis respetos a este lugar. Y díganme aquí abajo en los comentarios si les gustó, si quieren más videos como este de museos de ciencia y de museos increíbles relacionados, obviamente, con las STEM. Adiós.